Niño actor que debutó con María Félix ahora triunfa en el programa Hoy. En 1970, la doña protagonizó la telenovela de época La Constitución, la cual marcó el debut de la hora conductor de hoy. Bienvenidos de nuevo mis amigos a nuestro canal de recuerdos del cine de oro esta noche. María Félix fue una de los grandes íconos de la época de oro del cine mexicano, pues gracias a su talento logró cruzar frontera y fue muy aclamada en algunos países de Europa y América Latina. Gracias a su larga trayectoria, la doña vio nacer a varios artistas, como fue el caso de este niño actor, quien debutó junto a ella en una producción de televisión y que ahora triunfa como conductor del programa Hoy. La originaria de Sonora no pudo tener un mejor inicio en el cine mexicano, pues para su primera participación en una película obtuvo el protagónico y compartió créditos con Jorge Negrete, quien después se convertiría en su esposo. El Peñón de las Ánimas, marcó su comienzo en la industria y después llegaron cintas como Tizoc, Amor de Indio, Enamorada, Doña Bárbara, La Cucaracha, Maclovia y Doña Diabla, por mencionar algunas de las más de 50 producciones en las que trabajo. Conductor de Hoy debutó con María Félix. En 1970, ya con una carrera consolidada, María Félix fue la protagonista de una telenovela de época titulada La Constitución, la cual estaba bajo la producción de Ernesto Alonso y la dirección de Raúl Araiza. En el melodrama, ambientado entre 1905 y 1917, también participaron Jorge Labat, Carlos Bracho, María Rubio, Miguel Manzano, entre otros, incluido el hijo del cineasta, Raúl Junior, quien después sería conocido como El Negro. Raúl El Negro Araiza tenía tan solo seis años cuando debutó junto a La Doña con el papel de niño yanqui, por lo que el ahora conductor de Hoy reveló que debido a su inexperiencia en los escenarios, la diva del cine mexicano llegaba a pellizcarlo para que dijera sus líneas. Sin embargo, esto no le gustaba al entonces pequeño actor, quien en una ocasión le dijo a la protagonista que él declamaría su parte sin necesidad de su apoyo, algo que no tomó a bien la estrella de la pantalla. En sus redes sociales, el conductor del matutino de Televisa aún recuerda los inicios de su carrera, pues en sus cuentas oficiales como Instagram se pueden encontrar fotos de su participación en la Constitución. De hecho, hace unos días, reveló en sus historias de la plataforma de Meta que había impreso una foto de él y María Félix durante una escena de la telenovela que marcó su debut. ¿Y usted? ¿Cómo ves esta noticia mía? Déjame saber lo que piensas a continuación y discutamos el tema juntos. No olvides compartir mi vídeo con todos de inmediato. Y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir más vídeos interesantes. Ahora, adiós y nos vemos en los próximos vídeos.